Creo que ya esta. Hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva batalla de LOL En este creo que no se va a grabar algo, pero bueno, en esta batalla, perdón que estoy tocando el micro En esta batalla de LOL, ah que estoy en el disco del otro lado En esta batalla de LOL vamos a utilizar a Horn, es un personaje que yo utilizaba cuando jugaba antes Hace dos o tres años, o más, creo que cinco, a LOL Y este es un personaje que a mi me gustaba mucho, así están hechos los equipos Ya avisé que iba a su, seguro el Warwick, no le presten atención al sonido Seguro el Warwick va a ir, Jungla, el Raven, la Lioi y Yasuo van a tomar cada una de las rutas De los carriles y en el otro equipo vamos a tener un pequeño problema con Xin Zhao y con el maestro allí, Lucian, no sé, y Olaf y Ash Van a estar ahí intermedias Y la Lioi si la juegan bien va a estar muy bien El tema es que Ash y... Quizás... Quizás una Ash y un Lucian a un cuerpo a Cuever, poco como es el mío, lo van a reventar Así que tendría que ir con Draven o con Ila Lioi a hacer de support No sé si ya están jugando dos personajes juntos, ahí ya cargarán todas las partidas O si simplemente vamos a terminar muriendo Pero, vamos a ver cómo sale la partida, yo estoy con Minecraft Largarnos dentro de la partida, comenzar el juego, iniciar todo Mi personaje se basa básicamente en que puede crear armas en cualquier lado con su pasiva Y puede crear, cuando llega a nivel 15, se crean armas comunitarias O puede crear armas comunitarias para todos Voy a poner saluden para IT, para que sepan que la batalla está grabada No sé a dónde voy a ir, voy a esperar a que ellos elijan Voy a comprar de paso por aquí Voy a comprar uno de estos Uno de estos Y uno de estos Sé que me están escribiendo, pero voy a esperar Porque esta partida recién comienza Tendría que haber silenciado Para que se retire Esperen que voy a hacer Esto Vale Uy, lagazo Uy, que lagazo Madre mía Es que deben de estar haciendo algo loco Loco, 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 loco Le voy a poner Ven, aquí A ver Voy a decirle que se venga para acá Porque pobrecito Aquí ven que tenemos un menú De entrada rápida Que podemos hacer cosas rápidamente Comprar cosas rápidamente Y forjarlas directamente desde la arena El Yasuo está viniendo Lo cual está bastante bien Estos son los movimientos del personaje Se hace un huevo Lo salpimienta Lo prueba Y se lo lleva al culo Después Tenemos este No, no, no Después este Muy bien Ahí va el escudo Tenemos un escudo Que tenemos junto con los personajes Que la verdad Está bastante Bastante bien Bueno Bueno, bueno, bueno Primera sangre Y ojo que se viene la segunda Uy No, no, no Vamos a reventar minions un poquito Empezó bien la partida Ya saben Voy a terminar mejor Bueno No quiero Vackear Tengo miedo De que La muchacha esta Nos la joda bastante Quiero obtener primero Las 13 habilidades básicas Y dependiendo Como Como vayan los personajes O como Nos Nos vaya a ir en la partida Revisar Como 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 seguir Quiero comprar primero todo Así que Tiki Vale Vamos a volver No seamos tontos Uy 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 Ay 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 Que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Voy a Vackear Y ahora vengo Simplemente Para que el amigo sepa Voy a vackear Aquí Y ahora vengo Quiero jugarlo Con cabeza Porque tengo miedo De que De que puedan llegar A ganar la partida Y no subirla Estoy cansado De Tener un montón De partidas Que no puedo subir Al fin y al cabo Vale Volvemos Que va Que nuestro compañero Vale Y hacemos así Y así Tun 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 Ahora no se puede ir Nos comimos una galleta Tenerra Bueno Espero que el Yasuo Este preparado Porque le van a dar el A Vale Fue Bastante interesante Saben Prácticamente Porque el Yasuo No hace mucho De support Vale Voy a Moverme Lo más rápido Que puedo Hacia Bueno Eso fue una tontería Que hice Bastante importante No creo Que vaya a llegar Antes de que le empiecen A dar a la torre No creo No creo Le voy a dar al 3 Por si esto Me da velocidad No, no Me da velocidad Ni acá Ni en China Bueno ¿Qué hace el Driven aquí? No, no Si querés Vuelve te a Bueno 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 Estaba Y se murió Yo no sé Que hace el tipo este aquí Y lo gané Madre mía Voy a hacer un Hacher Que también Que también sea Una espada Vale Voy a hacer así Y eso Toma Y toma Toma Y quizás la Ash Que se viene para acá Ah, aquí está la Ash Esa es mi Ash Toma Vale Ahí la paramos Eso para cualquier enemigo Y... No se me escapa No se me escapa No se me escapa Toma Y toma No me lo puedo creer Bueno Eso fue una tontería Bastante importante Vale Estoy jugando Como un tonto En realidad Por apurarme Ahí viene el Warwick Que está siendo La de la selva No me lo puedo creer Vamos Warwick Ahí estamos Vale Vamos a bajar otra vez No sé por qué Todos están viniendo A mi carril A hacer muerte fácil ¿Saben? La Isla Joy Está a su bola Vale Tenemos Al Yasuo Que ya está trabajando No se dejen matar fácil Me pone El Draven Vale Ok Como digas Voy a Aumenta ligeramente La regeneración de vida Voy a comprarme uno de estos Ahora cuando pueda Forjo Pin, pin, pin Y pin Porque Me están reventando De lo lindo Bueno Así Mate una sola vez Lo cual me preocupa Un poco Bueno, 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 bueno Voy a treparle el hacha Vale Ahí le dimos el escudo Creo que al compañero Que mala jugada Vamos por aquí Tumbo Tumbo Uy, derret Vale A ver si el Yasuo No se la juega tanto Porque me están reventando Porque me están reventando A ver Ahí Seis Vale Vale, vale Ok, no vi que estaba pasando Pero me dijeron Ok, lo hiciste bien Vale, vamos a esperar a que nuestro compañero reviva Ostras 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 Y ostras Toma Vale Así Y así Toma Y Toma Vamos Listo Y tenemos Este Listo Dos muertos Easy peasy Lemonquisi Hacemos así Y Creo que no nos ayudó a nadie No se por qué Ah, reventamos porque le estaba dando la torreta al A Draven, creo Al 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 otro persona No se contra que estamos peleando Al Al Olav Al Olav Que es el torre de este juego Básicamente Estamos nivel 5 Y nuestros compañeros están en nivel 4 O sea que repuntamos Y tengo 3 kills y 2 muertes Eh Mejor de lo que esperaba Vale Hacemos así Y ahora si Y ahora Reventamos tranquilos Que no le saquen Eh Vida a los niños Que al fin y al cabo Los niños Para los primeros momentos De las torretas Eh Lo mejor no perderlos Ningún momento Bueno Volvió El nombrable A ver si puedo Meterle Fuimos Uuuuuh Uuuuuh Uy No, 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 no Que se me va Que se me va Que se lo fanan los niños Que se lo roban los niños Bueno Ah, mira Me lo dio a mi Que bien Vale Hacemos así Y Hay que levelear Mucho esta habilidad Que Que es la del fuego Que la que escupe fuego Que es esta Reugido de fuego Que básicamente Lo que hace Es Eh Aplastar niños Si la mejoramos Lo suficiente Vamos a farmear Mucho al principio Y eso nos va a facilitar Llegar Al nivel 15 Que al fin y al cabo Es lo que queremos Para poderle dar habilidades A el resto de compañeros O darle una capacidad especial Al resto de compañeros Que es Eh Lo que aparece Que es lo que aparece En un momento Se los voy a mostrar Cuando pueda accesar A la tienda Bueno Se viene Viene la tontería del mes Aquí Ven Esta parte de aquí abajo Que está todo anulado Ahora pero Vale Vamos a ver si podemos Reventar este tipo Ven Así como que se farmean Minions Eh De forma fácil Vale Bueno Yo no tengo Maná Campeón Si no te la juegas tanto Bueno Voy a meter Minions aquí Y ahora voy a vaquear Si es que Si es que me deja El Olaf Porque Eh Estoy viendo Esto bastante entretenido Porque no tengo Maná Para absolutamente nada Y se nos viene El peleagudo Tengo que volver Lo lamento mucho Pero tengo que volver Vamos a ver Si puedo volver Desde aquí No creo que me vayan a dejar Listo Volvemos Compramos Eh Las galletas estas Son de una runa Y voy a comprarme Una de estas Que es para una misión Ostras Que es para una misión Eh Y me voy a comprar Voy a vender Quizás la poción Y la galleta Voy a comprar Eh Activa Pasiva Y Voy a comprar Nada más Vamos a volver Destruyeron una torreta Que es la de Top 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 Vale Ahí volvemos Vamos a ayudar A nuestro compañero Vamos a ver Vamos a ver Que se pose por aquí Somos así Y así Y ahora vamos a ver Juego Ahí estamos Uno Y otro Y no No llego No llego No llego No llego Pero esto Pero esto sí Toma No me lo creo Bueno Bueno Fue bastante interesante Eso que acabo de hacer ¿No? Vale vamos a Le sigo dando A mejorar esta Y en realidad Tengo que mejorar La otra A ver Vale Ahí está Ahí está Creo que me está Reventando todos los minions El campeón este No sé por qué Acabo de decir campeón Bueno no son campeones Vale Y vale Y vale Y listo Uff La Ilayoi está a tope Aunque no lo crean Vale voy a forjar Una cosita más Voy a poner uno de estos Para Completar Para ir completando De a poco La visión Que tengo que poner Tres de estos A lo largo de tres partidas Así que bastante bien Vamos a reventar La última torreta Que creo que Matamos hace poco A No 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 El Yashua Está vaqueando ¿No? Si está vaqueando Vamos a esperar A que vaquee Y nos vamos para atrás No quiero jugármela Solo ¿Sabes? Creo quizás Esto Para retrasar un poco El enemigo Está bastante bien Bueno Bueno Jiji Que risas ¿No? Vale Voy a forjar algo ¿Qué va a ser esto? Eh Perdí Perdí una habilidad Bueno 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 Otra vez A forjar Vale No sé por qué Hay habilidades Que las perdemos Bastante rápido Si quieren que les diga Vale 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 Y Tum Toma Comprometida Con la causa ¿No? Vale Y ahora Me largo Vale Yashua Tendría que estar volviendo Y hacemos así Y así Tum Tum Y 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 Tum Voy a seguir eliminando Hacemos ahora F Y nos volvemos Eh ¿Qué hace compañera? Eh Eh Uy 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 Quede muy mal Quede muy mal Quede muy mal Uuuh Uuuh Que mal parado Que quede Siete Vale Vale Voy a tener que llamar al Warwick Voy a irme con el Warwick Uy Tengo dragoncito Que cosa de locos Warwick Me cago en tu tía Warwick 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 Vamos ¿Dónde está el Warwick? Aquí Vale Como se le dimos vuelta Eh Vamos a hacer así Y Vale Toma Toma La vendida Padre le acaban de hacer Uy Vamos al Warwick Vamos al Warwick Eso es lo que me gusta Vale Nos volvemos a base Y que sea lo que Dios quiera Vale Nuestro equipo va muy bien Hacemos así Y así Vale Mi Warwick está acá Así que ¿Dónde está mi compañero macho? Se fue a ADC Se fue a ADC El cabrón Bueno Eh Tiene Tiene Ah Tiene una Activa esto Designas a un campeón aleado Como tu compañero Segundos de enfriamiento Interesante Las manos se arrodillan Rara vez vuelven a levantarse Vale Vamos a forjar El siguiente nivel de la espada Vale Listo Volvemos Pasión de Ejecutor El daño físico Infligido de vidas graves A campeones enemigos Durante 3 segundos Bien Imagino que No ganaron los minions Sino campeones enemigos Así que voy a reventar minions Por acá abajo ¿Ven? Lo que les dije La Ashe está aquí Vale Vale Y el Warwick Que se viene con todo Y vamos con el Vale Vale Vamos así Si le pego Uy Toma Pedazo de frontón Que le acabo de hacer A A la Ashe Eh no Quiero eso Porque quiero farmear minions Otra vez Se dieron cuenta Que mecánicamente Siempre voy a la última habilidad Vale Ahí está No es algo que lo piense Con conciencia ¿Saben? Vamos a ponernos esto Vale Y ahora hacemos así Vamos Quedamos con los minions Y que los otros minions Simplemente sirvan para Acarrear Bueno Y me lo roban los minions ¿Se lo pueden creer? ¿Se lo pueden creer? Entonces hay que se junten Y hacemos así Vale Otra base está No sé cuánto Aumentan la La capacidad De las habilidades Cada vez que nosotros Hacemos eso Pero Espero que sea bastante Estamos a nada En nivel 15 Me molestaría un poco No poder comprar El El último combo de mercado Por jugar bien ¿Saben? Vale Vale Esto es una cabra Por cierto Yo pensaba que era un enano No sé cuánta experiencia Tengo con el personaje Pero creo que voy bastante bien Vamos a reventar esta torreta Que no le queda absolutamente nada No sé qué son estas cosas Macho Ostras Ah Debe de ser una habilidad Debe de ser una habilidad De De una de mis runas Creo Debe de ser de una de mis runas Por pegarle por primera vez Vamos a dejar que los minions Se ocupen de los otros minions Vamos a reventar la torreta A tomarnos nuestro tiempo Aunque la torreta enemiga Este muy a tope Creo que la podemos derrotar igualmente ¿No? ¿No? No No, no, no Llegó muy justo Uy 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 ¿Los minions cómo están? Vale La derribé yo la torreta ¿Eh? Que consta Vale La Ilayoi También va Va a su ritmo Pero Va a morir en breve Porque no se da cuenta Que le está bajando Demasiado la vida Creo que los otros Los enemigos O se retiraron Ah no Están casi todos muertos Madre mía Que orgullo mi equipo Vale 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 Nos vamos No vamos a ser tontos De empezar un combate Dentro de una torreta enemiga Vale Yo diría De empezar a abrir un poco el mapa Porque he visto lo visto Voy a hacer así Y vámonos para el medio Vamos a ayudar un poquito al Warwick ¿Saben? Vamos a reventar aquí Ahí estamos A ver si podemos A ver si podemos Ayudar Warwick Y invocar a este Desde atrás A ver No pude Ni llegué Ahí estamos Eso Me gusta Warwick Ahí estamos Tengo el teletransporte Así que cualquier cosa que pase Podemos volver para atrás Así que vamos a la torreta esta Que comience la cuenta Esto es de una runa Que le hace mucho más Más efecto Vale Y me han dejado más solo Más solo que la gripe Vale Esperen un minutito Ahí estamos Eso es lo que me gusta Toma Toma Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De goma Maldito Y vamos a reventar la torreta Ya que estamos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Listo Y Terminamos con los clientes De este lado Y entramos por El medio Esperamos a que pasen Los súbditos Toma Esperamos Ah no Dejamos Dejamos Ah no Mira Mira Aquí que tenemos Uy 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 Que daño Que se llevo el maestro G De la nada ¿No? Vale Tendría que ir Con mis minions ¿Saben? Vale Voy a volver con No No tengo Vale Hola 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 La yoy Esta que se las pone Vale Voy a volver con los minions Voy a farmear un poquito más de dinero Y de experiencia Y vamos a ver aquí que compramos Ehm Activa Activa Pasiva No soy mucho de tocar teclas Así que prefiero tocar pasivas Antes que activas Vale Hola Como estamos reventando por aquí Vale Esta no la puedo subir más Así que me voy a subir la embestida Ehm Me voy a forjar Ala ¿Eh? Que lo que me forje no Voy a vender el escudo A ver que está pasando aquí Porque ya lo que me está preocupando Ah que no puedo Ah que no puedo vender Y que hice yo Forjar Vale Vale No sé que pasó Juntos Juntos No Juntos No Juntos Juntos No Cabrones No Aléjense De mi Aléjense De mi Y se los llevo a cortar No La cabra se los paseo largo Vale Y apareció el objeto que compre Que susto Macho Vale Voy a comprarme otro de estos Porque si no lo llegue a obtener Vale Y lo vamos a plantar En En el campo Quiero ver si puedo vender El escudo Porque quiero tener en cuenta Las cosas que me compro En todo momento Me tendré que comprar una bota Para mejor velocidad Pero tendré 1100 Y cuesta Vale Eh ¿Puedo vender sentinelas? Si Puedo vender un sentinela Y me queda Nada Si Muerto un enemigo Vale Hola O4 Que tenemos que reventarlos Tomy 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 Vale Va muy Un poco lento el personaje No Tened en cuenta Que tiene La habilidad De movimiento Apenas sale Tal vez las goticas Me las tendría que forjar Ahora No Solo tengo que esperar A tener 1100 Pero Equipo de derrobar De una torreta Y aquí hay un jugador Enemigo tirado Ahí tomando el sol Ponamos dragón Que fue por el warwick Vamos a Eh Ayudar aquí en el medio Otra torreta Menos Vamos a hacer Al voltar Y así Y así Y así Y ahí reventamos En el medio Vale 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 Y ahora esto Y ahora esto Para irnos Lo más rápido posible Bye bye Bueno 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 Ey Eso no hace daño Vale Volvemos para atrás Vale No pasa nada No pasa nada Ahora si volvemos Me quedan 9 segundos Para la ulti Vale Que con esta ulti Los vamos a frenar a todos Por suerte 1 0 Vale Estamos Ulti 1 Y 2 2 Uy le re No me puedo creer Uy ya subo Ven aquí Un poco vendidillo Un poco no Bastante vendidillo Saben No me puedo creer Ah que quieren Hacerse al bichote El bichote este Hacia algo No Bueno Pues muy bien Pues jiji A ver si se cargan A alguien de este lado No tiene pinta De que quieran Bueno 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 Se viene se viene Se viene Se viene El encontronazo Se viene Se viene Una menos Yo no voy a llegar Ni Ni a rasparlo Voy a meterle Un poquito mas de velocidad Y quizas una E Pero no creo Que vaya a llegar Bueno Los chicos Se van a hacer Vinchuca Yo me voy a enfrentar A un maestro G Que no se No estoy muy seguro De enfrentarmelo A saber Vale Vamos a hacer Vinchuca Junto con nuestros Compañeros Vale Listo No importa Vino a nosotros Vino a nosotros La respuesta A saber que pasa Por este lado Vamos a tratar Parece ser que aquí Hay una emboscada Bastante bonita Le acabo de dar Un impulso A la que hay hoy Que no es ni medio Normal Vamos a traer por aquí No vienen Vienen Se viene Ahí Listo No 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 Vale No pasa nada Hacemos un estudio Por aquí Nos inventamos Minions Y tiramos Un Viene Pim Listo Hacemos así Pim Vale No sirvió Para absolutamente Nada Vamos a agarrar Que se quedó Solo de este lado Vale Listo El inhibidor Este Está casi tirado Así que vamos A terminar De reventarlo Como enemigos Queda solo La Ashe Tendré que ir a tirar La torreta Esta Aunque me lastime Un poco No le queda Nada Prácticamente No Vamos a tirar Las torretas Que veo que Mis compañeros Están Yendo a eso Saben Vale Y reventamos Esta Vale Vamos con Relash Que no molesten Bueno Que no se que está pasando Bueno Un poquito más Listo Y listo Bueno chicos Partida Espero que les haya gustado Mucho esta partida De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en la siguiente Un beso Un saludo Y chao Chao Chau collaboration Chau